Hoy hemos celebrado el decimotercer Consejo de Gobierno descentralizado en el municipio de Barlovento. La verdad que nos encanta poder estar cerca de los municipios, cerca de los grupos de gobierno, para un poco hacer balance de lo que ha supuesto este mandato en cada uno de los municipios, del apoyo que han recibido del cabildo insular. Y en Barlovento no ha sido menos. En infraestructuras como el caravaning o también el asfaltado de Gallegos o el próximo asfaltado de la travesía del municipio o la apertura de la residencia de mayores y el centro de vial que se ampliará en cinco plazas en breve o la ayuda a domicilio que ha pasado también en este ejercicio, ha pasado del año pasado 15 plazas y de este año a 20 plazas. Por lo tanto viene a decir la apuesta decidida que el cabildo insular también hace por municipios como en el caso de Barlovento. Y como qué decir también de la importante inversión en infraestructura hidráulica que hemos llevado de la mano de las diferentes comunidades de regantes y del propio ayuntamiento. Por tanto vamos a seguir en esa línea, trabajando de la mano de los ayuntamientos, de los 14 ayuntamientos de la isla intentando llegar y atender como siempre, poniendo como clave de todas y cada una de las políticas a las personas. He encontrado el apoyo del cabildo en todo momento. Hemos ido de la mano en muchas actuaciones importantes para el municipio que sin la colaboración permanente que hemos recibido no han podido salir adelante. Hablamos por ejemplo en materia de carreteras como el mallado que se puso en el barranco de Gallegos para mejorar la seguridad de esa vía, sobre todo para los vecinos de ese barrio. Podemos hablar en materia turística como el caravaning que está a punto de finalizar y abrir sus puestas. Podemos hablar también en materia social, apertura centro de día, de residencia de mayores y sobre todo proyectos a futuro que tenemos como puede ser el hipódromo en la zona de la laguna de Barlovento, un circuito también permanente de Mountain Bay, la carretera de la costa, una actuación fundamental para mejorar no solo las comunicaciones en materia agrícola, que es la zona platanera por excelencia del municipio, sino también para dar paso en materia turística, la explotación y desarrollo de toda la costa de Barlovento y definida de proyectos que esperemos que se vayan a materializar en los próximos años.